Hey cracks del fútbol, peloteros de gol viral, les doy la bienvenida al canal el más futbolero del YouTube. Pues empezamos de arranque con el contenido que tanto ansías. Alianza Lima visita Melgar este miércoles por la primera final de la Liga 1 2022 y Chicho Salas ha listado a toda su artillería para este encuentro. Sin embargo el periodista deportivo Gonzalo Núñez no le convence la presencia de un jugador, Jairo Concha. En el episodio más reciente del programa Presión Radio, el popular Castor criticó la supuesta falta de velocidad del volante blanqueazul a quien calificó de ser muy lento para el nivel internacional del fútbol. No puede ser enganche porque le faltan los movimientos para salir rápido. El ritmo internacional se lo devora, a Concha es lento, si ha mejorado su físico, indicó el controversial periodista. Y una velocidad internacional, él tiene velocidad nacional, la técnica lo salva, pero si ese chico quiere jugar en el extranjero tiene que mejorar su velocidad, ¿lo imaginas jugando en la selección de Reynoso? Agregó. En ese sentido Gonzalo Núñez se animó a decir que él mismo en sus mejores tiempos habría superado en velocidad al mediocampista blanqueazul. Una carrera a 15 kilómetros, hace 10 años yo se la ganaba a Concha. Cuando yo tenía 35 años, le ganaba, te lo aseguro, lo conozco desde los 14 años, desde San Martín era un gordito. Sentenció. Este miércoles el fútbol club Melgar se mide ante Alianza Lima en el estado monumental de la unza en Arequipa por la final de ida de la Liga 1 Bexson 2022. Y por su parte, Michael Espinoza, juez principal del encuentro, se refirió a su designación en este importante partido. Todo bien con todo el equipo arbitral, yo vine porque me han designado, la conarme designa y yo tengo que venir. Somos 8 árbitros FIFA y todos estamos preparados para dirigir. Este partido me tocó, a mí espero un buen espectáculo, un encuentro bien jugado y a tratar de que sea un partido fluido y que los jugadores colaboren también. Indicó Espinoza en diálogo con Canal N. Como se recuerda, en la previa del encuentro se dio una polémica sobre la designación de Michael Espinoza ya que había arbitrado también el encuentro entre Alianza Lima y ADT por la última fecha del torneo clausura. Y según las reglas del torneo, un árbitro no puede dirigir al mismo equipo si no ha transcurrido al menos una fecha previa. Y tú opina en la cajita de los comentarios, ¿qué te pareció la noticia más importante del día de hoy? ¿Alianza Lima o Melgar, quién de los dos será campeón del fútbol peruano? Comenta en la parte de abajo y nos vemos en la próxima.